Hola que tal gente de youtube como se encuentran bienvenidos a mi canal JEPA Games y en esta ocasión tendremos una emisión más de tres partidos en el cual estamos disputando la Premier League nada más y nada menos con el PSG ya nos encontramos en la parte final en la recta final y nos encontramos en este momento en el segundo lugar y estamos rápidamente enfrentándonos a Leeds United la posición 19 no tendríamos por qué tener ningún problemita en ganar este partido teniendo la primera jugada y eso era falta eso era casi gol de Messi por eso no la marcaron verdad pero bueno en fin jugada Leo vamos Leo tú ya tiran a parecer Leo vamos esas jugadas no se pueden perder jugadita en contra vamos Elite United hay que detener el balón hay que detenerlo viendo Naruma salvándonos las papas como siempre sacando las papas del horno que se queman venga quiero aprovechar este momento chicos para decirte si es de tu agrado que esperas suscríbete al canal y no te pierdas los siguientes vídeos que estaremos teniendo de la Premier League con el PSG tiro de esquina a favor de Leeds United bien Donnarumma eliminamos el peligro venga vamos no no la no la cagues no puede ser no jaja casi el gol casi me notan un gol no puede ser no podemos dejar ya ir ningún punto porque estamos ya en la recta final Mbappé tira Mbappé no puede ser Mbappé 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 está solo papi Mbappé vamos Mbappé es que esas jugadas no las puedes fallar Mbappé vamos estaba solo increíble pero bueno último minuto de el primer tiempo jugadita en contra no puede ser vamos quítasela bien gracias gracias por entregarme el balón a las manos se termina el primer tiempo cero a cero estoy preocupado no podemos dejar ir ya ningún puntito pero bueno nos vamos hasta el minuto 76 del segundo tiempo jugadita Mbappé tiro Mbappé no puede ser Mbappé Mbappé nos vamos hasta el último minuto muy pocas tres jugadas en el segundo tiempo Mbappé es la última sí o sí Mbappé tiro Mbappé gol el carajo bien bien en la última jugada venga en la última jugada del partido nos vamos a llevar los tres puntos a casa venga bien 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 festéjele la afición festéjele venga vamos a ganar yo pensé que iba a empatar al menos no perdí al menos que estoy diciendo carajo ya que estoy diciendo si ya voy a ganar este partido increíble venga en la última jugada en la última jugada festéjele Mbappé bien que nos llevamos los tres puntitos a casa venga ya se acabó el partido no ya se acabó efectivamente al último en la última jugada nos hemos llevado los tres puntos de este partido increíble increíble nos hemos llevado los tres puntitos venga bien pensé que iba a empatar la verdad para ser exactos pensé que iba a empatar nos vamos rápidamente al segundo partido de este vídeo en el cual somos locales tenemos estadio lleno como cada partido claro y nos estamos enfrentando al Everton al Everton tenemos que ganar sí o sí y estamos listos para arrancar este segundo partidito tenemos que llevarnos los tres puntos ya no tenemos margen de error ya no podemos perder y bueno jugadita en contra por parte del Everton quítasela portero no donnarumma no puede ser donnarumma que estás haciendo carajo no puedo dejar ir ya más puntos no puede ser empiezo perdiendo muy muy temprano en ese parecer uniforme del psg de local pero bueno increíble la jugada ya estoy perdiendo en fin vamos jugadita por parte de en uno méndez en papé en papé en papé en papé no puede ser carajo increíble increíble esa jugada debió terminar en gol pero bueno vamos renato bien recuperado ya de su lesión venga messi esa es tuya tiro león no puede ser carajo a ver aquí tenemos la jugadita por un pelo de rana calva no fue no fue gol no puede ser así no fue gol es claro que no fue gol es clarito pero bueno venga neymar en papé tío gol bien 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 en papé empatamos al final del primer tiempo venga tenemos que ganar no podemos dejar ir puntitos venga bien anotado festéjenle muchachos tenemos que ganar venga vamos que se puede venga nos vamos al segundo tiempo en papé solito en papé tiene que ser tuya en papé claro que sí en papé por supuesto golazo venga bien bien carajo bien le damos la vuelta al marcador venga de ir perdiendo y me asusté un poquito de pero bueno ya tenemos el marcador en contra en contra en contra no más tenemos el marcador ya a nuestro favor y vamos a ganar también este segundo partidito ya en los últimos minutos en los últimos minutos de este partido venga hay que guardar la pelotita venga hemos ganado el segundo partido bien bien muchachos bien dos victorias venga nos falta uno más nos hace falta uno más estaremos jugando el tercer partidito de este vídeo domina la en papé porque tenemos que llevarnos la victoria venga en papé no dejemos ir estos tres puntitos que necesitamos somos locales tenemos toda la afición de nuestro favor y nos vamos a enfrentar al fulham en el último partido de este vídeo venga tenemos que ganar sí o sí hey si llegaste a esta este momento que esperas ya te suscribiste yo creo que no te has suscrito y si es así que esperas suscríbete para que no te pierdas los siguientes vídeos que estaremos teniendo ya en la recta final de la premier league con el psg estamos buscando el liderato vamos en segundo lugar de momento sólo por debajito de liverpool que es el líder venga estamos iniciando ya el primer partido el primer partido no creo que ahora ando un poco distraído pero bueno venga jugada a favor del fulham tenemos peligro de gol no se la puedo quitar es que no se la puedo quitar venga vamos no 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 me han anotado el primer gol del partido no puede ser carajo no puede ser pero bueno en fin aquí estamos mira ya tenemos en la tabla general y me anotan el segundo no puede ser carajo no puedo perder ya más partidos estaba viendo la tabla general todo por andar de distraído ya me anotaron el segundo pero bueno minuto 16 voy perdiendo 2 a 0 increíble pero bueno rápidamente messi tiro gol carajo bien messi bien messi bien venga tenemos que empatar tenemos que empatar y dar la vuelta venga muchachos que se puede venga 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 rápidamente anotamos el primero descontamos hay que acortar distancias venga tenemos que empatar y posteriormente tenemos que darle la vuelta al marcador para ganar este partido venga se puede es tempranito 19 minutos venga vamos jugadita por parte de renato sánchez venga renato estoy a papi tiro no puede ser carajo si lo mismo pensé güey de hecho renato no puede ser increíble pero bueno jugadita mbappé estoy fallando mucho estoy fallando mucho vi nada más lo cerca que pasó ese balón increíble increíble carajo no puede ser pero bueno messi 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 venga messi vamos vamos tenemos que ganar no hay que perder el ánimo venga jugada ya en el segundo tiempo nos encontramos ya en la segunda mitad venga renato esa tiene que ser tuya papi tírale gol carajo bien 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 empatamos el partido venga bien 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 ahora tenemos que anotar uno más y darle la vuelta al marcador venga venga que se puede venga muchachos venga bien 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 venga jugadita en contra hay que quitar el balón al fulham vamos no puede ser no 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 y ya voy perdiendo otra vez no me festejes que es ese festejo nada increíble no puede ser no puede ser no puede ser increíble otra jugadita más en contra del fulham no no puede ser quítasela que no 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 voy a perder este partido voy a perder este partido acaso o qué no lo sé pero en fin tenemos una jugadita más en contra el fulham no creo que voy a perder este partido no puede ser ya se ve difícil se ve difícil ya 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 no puede ser carajo he perdido este partido ya está está complicado que lo pueda empatar ya no puedo perder partidos venga no puede ser ya últimos segundos del partido ya meramente trámite he perdido este partido pero bueno quedan pocos partidos muchachos chicos chicas si es de su agrado este contenido me van a ayudar bastante regalenme su like suscríbanse al canal activen la campanita y no se pierdan los siguientes partidos ya estamos por terminar quedan pocos partidos para ver si podemos lograr el campeonato aún estamos en la pelea pero bueno por mientras seguiremos aquí muchísimas gracias muchas gracias en verdad por ver este vídeo y no se pierdan los próximos vídeos que estaremos subiendo al canal teniendo ya el término de la temporada cuídense mucho y nos vemos pronto un saludo